Bueno, lo primero que nos gustaría que nos cuente un poco es a qué te dedicas vos. Te hemos buscado como para que vos nos cuentes un poco cómo es tu vida, digamos, me decís que tenés 30 años y qué hace de tu vida. Y bueno, yo lamentablemente desde chico llevo una mala vida porque ando robando. Ando robando, hace tres meses salí del penal por un robo agravado, tengo cuatro entradas en el penal, y 36 causas. Pero lo que robo es por mi familia, por necesidad. ¿Por qué? Lo que robo, gracias a Dios, yo robo donde hay. No ando ratirando, como se dice. ¿Qué significa que robas donde hay? Donde hay plata. Y a lo largo de esas 36 causas, ¿qué has hecho? ¿Has entrado a casa? He entrado a casa, he robado con armas, he robado motos, he hecho todo lo que usted se imagina de robo, he hecho, lo he hecho. ¿Has amenazado a gente? ¿Amenazado? Sí. ¿Amenazado? Sí, pero no pegado. ¿Nunca he pegado? Eso sí, le he pegado a varias gente que es como del palo, pero porque se portaba mal. ¿Alguien de tu familia, tu padre, tus hermanos, tienen la misma actividad que vos o no? Sí, la verdad que sí vengo de sangre. Mi papá es delincuente para la mayor, mi papá anda viajando, somos ocho hermanos y todo, yo soy el menor de todos. Todos mis hermanos son del palo. Andan tirando la bota, andan descruchando, andan haciendo salideras, todo. ¿Y estudiaste en algún momento? Sí. ¿Fuiste a la escuela? Tengo séptimo grado. ¿Séptimo grado? Sí. ¿Y nunca pensaste en trabajar? La verdad que sí, en estos últimos tiempos sí, porque cada, de tantos encierros que he tenido y sufrimiento que llevo en mi vida, que la sociedad lleva la marginidad, ¿sabe usted? Atrás de la marginidad. Bueno, y sí, se me cruzó, bueno, en estos últimos tiempos que ya estoy creciendo, pues muchas cosas por la cabeza ya, en el dejar de hacer sufrir mi mamá, mi familia. Uno no tanto no sufre porque, no sufre tanto porque sabe la consecuencia. Yo vengo de chico y de chico vengo por eso también. ¿Vos crees que a esta altura del partido, no tenés más de 30 años, va a poder cambiar? Sí, sí, pues vamos así. Sí, sí tengo esa voluntad yo y he visto, como le digo, he manejado muchísima plata en mi vida y no soy nadie. Pero aparte de asaltar, ¿sabe hacer algo? ¿Sabe hacer algo? ¿Trabajar? Sí. Pero me puedo dar maña porque, como le digo, de chico vengo de robo. Robo, ¿no? Me gusta el robo.